Tormenta geomagnética azotará la Tierra, el mundo a punto de quedar sin internet debido a ese fenómeno. Estas son algunas de las ideas que encontramos en redes sociales y ciertos medios de comunicación a propósito de la tormenta solar que ha sido noticia por estos días. Pero, ¿qué sucedió en realidad? ¿Cómo hacer un análisis crítico de las informaciones que consumimos a diario? ¿Cómo hacer un análisis crítico de las informaciones que consumimos a diario? ¿Cómo hacer un análisis crítico de los científicos, periodistas y usuarios de las redes sociales? El primero tuvo lugar el 11 de julio, cuando comenzaron a ocurrir fulguraciones. Esto se traduce en la emisión de radiaciones electromagnéticas y partículas energéticas desde un área pequeña de la atmósfera del Sol. Luego, el 15 de julio, una de las fulguraciones arrojó plasma solar al espacio, lo que se conoce como eyección de masa coronal. Ese fenómeno fue el que alcanzó a la Tierra. De inmediato, algunos especialistas publicaron la información en plataformas digitales. Por ejemplo, este tuit de una científica del panorama internacional que se dedica a la predicción de esos fenómenos naturales fue uno de los puntos de partida para generar noticias sensacionalistas e imprecisas. En algunas, el titular hacía referencia a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, como la fuente que respaldaba la posibilidad de una tormenta solar alarmante. Pero, en el cuerpo del texto, aclaraban que esto no se había comunicado por canales oficiales. Otro detalle interesante es que, en ese mismo caso, se anunció una tormenta geomagnética muy intensa. Sin embargo, el mayor nivel de alerta publicado por servicios de observación y predicción del clima espacial, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, fue la G1. Esto significa, en una escala hasta el nivel G5, que debía tratarse de una tormenta menor, con efectos leves, como pequeñas fluctuaciones en la red eléctrica e impacto reducido en las operaciones satelitales. Entonces, ¿qué experiencias podemos aprovechar para el futuro? Una pudiera estar relacionada con la importancia de un correcto monitoreo del estado del tiempo espacial y de articular estrategias para la reducción de vulnerabilidades en áreas como la infraestructura digital y, de manera particular, Internet, ante posibles tormentas solares y otros fenómenos de mayor intensidad. La segunda idea estaría en el campo de la llamada alfabetización mediática e informacional, o sea, en nuestra capacidad para analizar de forma crítica los contenidos en diversos escenarios y, entonces, compartirlos desde el conocimiento. Seguimos el diálogo en nuestras redes sociales. Tenga una provechosa semana. Tenga una provechosa semana.